Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Pues bueno, este 1 de julio ha sido la fecha en la que oficialmente Isco ha quedado desvinculado del Real Madrid. Habiendo cumplido su contrato a fecha del pasado 30 de junio en la capital de España, vuelven a hablar de un Isco Alarcón y de un Pellegrini que le daría prioridad incluso ante Dani Ceballos. También, como bien sabéis, en la órbita del Betis hemos realizado varios vídeos respecto a Dani Ceballos y al interés del Real Betis en que el canterano regrese al club de sus amores. De hecho, alguna tarjetita te aparecerá respecto de eso. Y concretamente desde el diario ASC citan para ello al portal hispalense Mucho Deporte, utilizando su información como uno de los diversos argumentos a lo que desarrollan desde Madrid para seguir apuntando a Sevilla en lo que al futuro de Isco se refiere. Y es que cuentan en la capital de España que Isco quiere tener decidido su futuro antes de que termine esta semana. De ahí que haya comenzado a rebajarse sensiblemente su caché para intentar seguir jugando en su país y acabar de encontrar un club de la liga que cumpla con sus expectativas. Hasta hace poco, el malagueño solo barajaba jugar Europa y preferiblemente Champions. Y de ahí que en el Sevilla Fútbol Club, por ejemplo, tuviera las puertas cerradas si no accedía a cobrar menos de 3 millones de euros netos anuales. Y de lo de Isco y el Sevilla Fútbol Club vamos a hablar durante los próximos minutos. Pero eso sí, antes te voy a pedir que dejes un buen like y que te suscribas si no lo has hecho aún a Balón de Oro, tu canal de fútbol, porque aquí hay vídeos de fútbol diarios para ti. Y suscribirte no te cuesta nada. Y a mí, como creador de contenido pequeño, que sepas que me ayudas un montón. Pues hay que hablar de los obstáculos, evidentemente, de Isco para firmar por el Sevilla Fútbol Club o el Betis y las ofertas millonarias que tiene en el extranjero. Y es que el diario AS alude también a un acuerdo verbal con el Betis cuyo pacto dependía de una hipotética clasificación Champions por parte de los verdiblancos que a la postre no acabarían consiguiendo. Un extremo que López Catalán, con sus palabras, habría desmentido. En su día, eso sí, en cualquier caso. Y en lo que respecta al Sevilla Fútbol Club, aluden de nuevo al interés de Lopetegui y a su gusto por poderlo tener en su vestuario como sevillista. Algo sobre lo que no cabe duda, aunque sí residen muchas más incógnitas a la hora de cuadrar esa hipotética operación en la que insisten desde Madrid. Como bien sabéis, Lopetegui conoce personalmente a Isco de su paso por el Real Madrid y eso evidentemente hace que haya una afinidad especial. Lopetegui, por lo visto, lleva ya años insistiendo sobre una hipotética llegada del malagueño al Ramón Sánchez Pizjuán. Y es que el club de Nervión, a través de su director deportivo Monchi, está inmerso, eso hay que tenerlo en cuenta, en rebajar la masa salarial de la plantilla. Por lo que la llegada de un futbolista como Isco iría, eso sí, totalmente en contra de los movimientos del de San Fernando a lo largo de las últimas semanas. Mucho, pero mucho, tendría que rebajarse Isco la ficha para recalar como sevillista. Por hacernos una idea, su caché en el Real Madrid ha venido siendo de más de 6 millones de euros netos por año. En el Sevilla hablan de menos de 3 brutos por año. Estamos hablando de una rebaja muy importante. Vamos, en definitiva, una serie de inconvenientes que, por mucho que desde Madrid insistan en apuntar hacia Sevilla con Isco, invitan a catalogar el hipotético fichaje como imposible o prácticamente imposible, tanto en el Sevilla FC como, eso sí, especialmente en el Real Betis. Aún más si se trata de algo que debe resolverse esta misma semana, como es el deseo del ya exfutbolista del Real Madrid. Hay que hablar también de otras ofertas y terminaré concluyendo que opino yo sobre el fichaje de Isco por el Sevilla FC, si realmente encaja y si sería un fichaje de provecho, en definitiva, por la escuadra de Julen Lopetegui. Hablemos de estas ofertas más suculentas en lo económico, como las que cuenta en Turquía, donde el Fenerbahce, por lo visto, ha apostado fuerte por él, y en Oriente Medio, donde le pagan 10 millones de euros netos por temporada, si podrían acelerar la resolución de su futuro para los próximos días. Sin embargo, parece que Isco sigue dándole prioridad a un proyecto deportivo, de ahí que busque la mejor propuesta. Claro, ahí Isco tendrá que tener en cuenta que prefiere un buen proyecto deportivo o un proyecto que pague mucho. Para mí la mejor opción, evidentemente, de ser él sería el Sevilla FC, ya que disputaría la UEFA Champions League la próxima temporada. Eso sí, en la 4-3-3 de Julen Lopetegui, supongo que Isco tendría que jugar como interior, tendría sobre todo que correr, que sacrificarse, algo que en el Real Madrid en los últimos años yo no le he visto hacerlo mucho, sinceramente. Calidad y talento tiene a Raúdales, pero evidentemente tendría que demostrar su mejor versión, y yo ya hace mucho tiempo que no se la veo. Así que, estaría bien que llegara libre, evidentemente, estaría bien que se rebajara sustancialmente la ficha, pero eso no quiere decir que vaya a ser un futbolista aprovechable para el Sevilla FC. Ya digo, talento y calidad tiene, trataría de jugar, supongo eso, como interior, como director de orquesta del Sevilla, eso yo creo que se le podría dar fantásticamente bien, pero se le tendría que pedir eso, intensidad y regularidad. Ahí es donde dudo yo que pueda ser un fichaje que pueda servir. Pero bueno, teniendo en cuenta que Óscar Rodríguez parece que se va a ir al Getafe y vamos a hacer un vídeo sobre ello, así que motivo de más para que te suscribas, y que también todo apunta a que Oliver también va a salir, y que el centro del campo tiene algunos jugadores quizá ya demasiado veteranos, como son Raqui, dicho el Papu Gómez, la llegada de Isco, que tampoco es ultra joven, pero que puede permitir que esos dos jugadores puedan dosificarse bien, pues puede ser interesante. No digo que no, todo dependerá, pues evidentemente, de su sueldo. Así lo veo yo, eso sí, me falta leer tu opinión en los comentarios. Y ya para terminar te pido que dejes un buen like y que te suscribas, si no lo has hecho aún, a Balón de Oro, tu canal de fútbol, porque aquí hay vídeos de fútbol diarios para ti, y como siempre, muchísimas gracias por seguirnos.